Hoy nos ponemos la bufanda para palpar el ambiente que se vive en Valladolid horas previas al partido que puede devolver al Pucela a Primera División. Banderas blancas y violetas, voces que cantan, goles y celtas. ¡Opa, Valladolid! Esperemos que suba a Primera y si suba a Primera pues el Valladolid se vuelve de borrachera completamente, contentos y a la fuente de cabeza y a disfrutarlo y espero, deseo mañana suerte para el Pucela. La Valladolid debería ser tan constante como es en Andalucía los suyos, como es en Barcelona el Barça y José Amílcar Barca, como es el Madrid y como es el Atlético de Madrid y el Bilbao. Tendríamos que estar con los equipos señeros y señores y esta ciudad tiene señera y señora. Pues yo creo que ahora la gente está apoyando mucho al equipo más que durante todo el resto de la temporada porque yo pienso que ahora el equipo necesita mucho apoyo y está la gente más concienciada con que quiere que su equipo suba a Primera, más que durante toda la temporada. Pues ya ves, creíamos que no iba a hacer nada y al final, por lo visto, va a subir a Primera. Sí, obviamente, claro, cuando todo va bien la gente se anima y sobre todo ya se empieza a ver por las calles y por los balcones se empiezan a ver banderas del Pucela y pues eso, pues se anima mucho y el ambiente es muy bueno. El último ascenso también fue un 16 de junio, ¿recuerdas cómo lo celebraste? Sí, ahí en la Plaza Mayor con mis niños pequeños, que todavía no había sido mi chiquitín y espero que mi pequeñito, David, lo viva con mucho entusiasmo, la verdad, en el ascenso sí Dios quiere. Esperemos que suba para arriba, como toda comata la gente de aquí de Valladolid. Y que le veo muy bien al equipo ahora, le veo muy fuerte, al Borjita le veo todos los días, le saludo, están bien, están tranquilos y yo creo que puede ser hombre. Hombre, evidentemente, habría que venir aquí a la capital y quemar Valladolid, ¿no? Como se merece. Después de dos temporadas muy duras, ahí en segunda, yo creo que es lo que se merece sobre todo esta comunidad y esta ciudad. Fucela, fucela, aúpa el Real Valladolid.